Dijo lo siguiente, pero antes vamos a ver lo que pasaba entre Italia y los Países Bajos. Bueno, y acá el duelo entre estas dos elecciones que piensan más ya en la Euro del 2020. Y aquí, el primer acercamiento, Lorenzo Insigne, Andrea Bellotti, y atrás Jasper Siles, en que alcanza a reaccionar después, al minuto 42. Viene esta oportunidad clarísima, Simone Verdi, que se lamenta porque deja escapar una clara para la escuadra. Azurra, que seguía siendo mejor, ya en la segunda parte. Espacios largos, el servicio, y vean nada más a Simone Sasa, ¿cómo va? Se barra para intentar rematar, y con algo de suerte va y rebota el intento de despeje para mandar la pelota al fondo. Después, sin embargo, viene una desatención increíble en la saga. Steven Berhuis para Nathan.